Cumbia Nena Lo que yo, que esto es para vos, eh Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Sólo otra vez, sólo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo, quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Rezcano con mucho amor Cumbia ¡Ah! 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 Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Sólo otra vez, sólo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo, quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero, quiero tenerlo entero ¡Ah! ¡Aשר! Gracias. Gracias. Gracias.